Una vez más vengo a vosotros, esta vez para destacar el, vamos a decir, el gran tema legislativo de este año de mandato que nos queda y que me queda para defender los intereses europeos y en este caso los intereses de los ciudadanos, no solo de los trabajadores, muy en particular. Bueno, resulta que me ha caído en suerte ser el ponente del primer, o uno de los dos primeros desarrollos del pilar social europeo. Que es como crear una especie de embrión de derecho laboral europeo, ya saben que hasta ahora Europa, las naciones han sido muy celosas de tener la política social bajo el amparo exclusivo de los Estados miembros, pero hay que avanzar, hay que avanzar y hay que dar un paso hacia la Europa, la ciudadanía. Bueno, esto sería como el embrión, es realmente reconocer por escrito en cada contrato de trabajo, en cualquier sitio de Europa, que es lo mínimo que tiene que asegurar al trabajador en cuanto a conocimiento de sus condiciones de trabajo, de su futuro en el trabajo, temporalidad, formación, nivel de salario por supuesto, existencia de convenios colectivos, capacidad de sindicarse, en fin, una serie de derechos muy, muy básicos, que en cada país serán desarrollados de manera distinta, ajustadas a las características del manejo laboral, pero en cualquier caso, sin el menor tipo de lugar a duda, unas bases mínimas que definen al ciudadano europeo cuando va a convertirse en trabajador. Entonces, es muy delicado porque muchos países se sienten, digamos, invadidos en su capacidad normativa y su independencia y su soberanía, por lo cual estoy haciendo un recorrido por Europa, he empezado con Vicegrado, Budapest y Praga, seguiré con el norte, evidentemente tengo que ver París y Berlín, evidentemente el área mediterránea, cuando digo el norte digo Suecia, que se oponen mucho a que les ingieran en su mercado de trabajo y por supuesto en Madrid me veré con los ministros oportunos y las fuerzas sindicales, etcétera, sobre todo en el sentido de captar la voluntad que tengan verdaderamente de avanzar en esa, digamos, derechos, de poner en un papel los derechos mínimos de todo trabajador. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque hay que acabarlo en este mandato, nunca se sabe lo que pasarán después de nuevas elecciones, con una nueva comisión, y no hay tanto tiempo, queda un año, en este momento está España perdiendo muchísimos enteros, por las razones que todos sabemos, su credibilidad, su fuerza, su presencia, está perdiendo muchísimos enteros en la posibilidad de agarrarse a la primera velocidad o a la primera división. Es fundamental para el futuro de los niños y de los jóvenes españoles que no perdamos ese tren. Entonces, intervenir y conseguir que España y Europa creen unos lazos fuertes y España, de alguna manera, con mi modesta persona y con la ayuda de las representaciones españolas y de las fuerzas españolas representadas por sindicados, se ponga un poco de muestre que está la vanguardia de esa necesidad de una más y mejor Europa, ayudará a que no perdamos este tren. Hasta la próxima porque de esto les seguiré informando.